Es sagrada tu singularidad Quien la quiera colonizar, la va a descalificar Sobre estimular, menospreciar Tanto que ni barato quieren pagar En este nuevo mundo inmundo Por lo desigual, te das cuenta Corazón en venta, tus ideas no cuentan Tu personalidad en venta está Quien la quiera colonizar, la va a descalificar Sobre estimular, menospreciar Como si fuese pilcha vieja que no sirve más Si podes abandonar y como si fuese posible Abandona tu ego propone un falso gurú Y si pensas que tu sensibilidad no da No da para escuchar un maléfico plan Puedes cambiar el canal Puedes cambiar el canal En este nuevo mundo inmundo En un mundo por lo desigual Unos pocos piensan mal Se beneficiarían mal Les encantaría implantarte un chip Y ya lo hacen de manera sutil Para que gastes todo tu dinero en su empresa de allá Que es su grupo financiero Y luego, una buena sorpresa de ahí Y también su grupo financiero Ego Hombre de campo o nombre de ciudad Semano o suburbano Te das cuenta Tu ye, tu moi, tu ego, tu atman Tu personalidad en venta está Más estaremos alerta Porque ya sabemos La van a descalificar Sobre estimular Sobre estimular Menospreciar Es sagrada Es tu deseo de realizar Libertad Tu ye, tu moi, tu ego, tu atman Tu yo, nosotros Tu ego, tu atman Cultiva tu ye, tu moi, tu ego, tu atman Tu yo, todos nosotros Tu ego, tu atman Autopultivate Porque con algo auténtico en tu ser no concuerda Que seas como ese tipo de cuerdo Al que le dan cuerda Con algo auténtico en tu ser no concuerda Que seas como ese tipo de cuerdo Al que le dan cuerda Que tal si te dijera que se equivocaron Cuando te contaron que tu mente Funciona solo como un camu de batallas Así interpretaron tu libro sagrado Y que reproducirás esa guerra Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Que tal si te dijera que ese error Fue la primordial Primordial Teoría conspirativa de tu mente Contra tu propia mente Y como te suena que te cuente Que fue un ignorante error Aquel que la redujo meramente A tu divina mente A un adversario Antagonista A un oponente Fue el oponente Y como te suena que te cuente Que se parece más A un campo de cultivo Orgánico cultivo Eterno aprendizaje Tu instrumento Y que estará contigo por siempre Forever young Por siempre Los analistas me Podrán entender Mitos, dinero, gracia Negocio de la guerra Tanatos, tanatos, tanatos Dinero, mitos, gracia Negocio de la guerra Tanatos, tanatos, tanatos Y es Sagrada Pachamama Papamama Divina singularidad Tu personalidad Tu je, tu moi Tu ego, tu atman Tu yo, nosotros Tu ego, tu atman Oíd mortal Sagrado Es tu deseo de realizar Libertad 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 Esclavizar Con dos monedas falsas Te quieren comprar Falsas 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 Yo no soy amigo de extrañar Pero te extraño Y desnuevo de arme en el dolor Y sin embargo A mi vale te A mi vale te Venciendo a contemplar Mi divina mente Una y otra vez Aparece Ambivalente Ambivalente Música 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 ¿Cuántas vidas llevará aprender a navegar este mar? Ambivalente 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 Música 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 Explota 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 La alma es frutación Y me revistrará Explore, explota mi corazón La alma explota mi corazón La alma explota mi corazón La alma explota mi corazón Qué maravilla 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 ¡Gracias! 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 Llena de vacío, rodeada de mar, tu cuerpo es como una burbuja que se forma, con tu forma única, extraordinaria y única. Menos luz comparando con donde hay más, es aquello que llamábamos sombra. Y hoy se puede iluminar, iluminar, cicatrizar, cicatrizar. Una esfera, dentro de otra esfera, superficial, espejismos y canciones que te nombran. Todo el tiempo te nombran. Una esfera, dentro de otra esfera, superficial, espejismos y canciones que te nombran. Una esfera, dentro de otra esfera, sentimental, espejismos y canciones que te nombran. Todo el tiempo te nombran. ¡Gracias! 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 El mundo te imaginó un inconsciente victimario Freud, víctima de neurosis permanente, víctima de una creencia antigua que nunca actualizó. En Michats Lacan, ya no sepa, yo ya no adhiero a ese modelo mental, de un absoluto bien en guerra permanente contra un absoluto mal. Que anda a sus mal en el cine, Hollywood and Hollywood, Oriente, Occidente, Cartoon, la religión, cuanta ignorancia, corre por nuestro mundo hoy. Inicio salva la filosofía, Hip Hop, Zen, Vaticano, Tiritano, ese falso, Rock and Roll, estamos culturalmente padeciendo nuestra condición. Y en el mejor de los casos, el germen facho se autodescubre en el origen del dolor. Y en la inercia de su reacción, pretende eliminar al falso con el falso mayor. Violentando al violento, violencia que engendra más violencia, es así. Y no estoy hablando como si fuera de una raza, las que estas cosas no le pasan. Si describo su funcionamiento, es porque primero he descubierto su legítima inversión de cambio original. Y su precaria inéficacia es la forma de accionar mi, myself, ilumine, yourself, resolution. El germen facho necesita trabajo, salud, respeto, educación, comer variado y todos los días. Porque ese es el ambiente propicio para el desarrollo de su propio amor. Y así reconocer el principio de interacción con protagónica en el universo inferior y exterior. Capital y trabajo, programador, realizador. Sobre la mente, sístole, diástole, inhalo, exhalo, su doble función. Y son tus socios, como socios son, idea y acción. Es la era de la mente, de la comunicación. Y cuando sirven las metáforas guerreras, en mutua reacción. Por ejemplo, elimine la inseguridad, que radica el ego. Elimine su estrés, controle sus instintos, reprima sus deseos. Elimine el enojo, elimine el miedo. Llamarlas destructivas cuando son señales emocionales. Cuánto dolor, cuánto dolor innecesario al pedo. Es la era de la mente, de la redistribución. Es la era de la mente y su principio de interacción. Coprotagónica en el universo interior y exterior. Por eso transformate, transformador. Un método de cambio, solo fabrica dolor y más dolor. ¿Qué te parece un cambio? Cambiador. Hay algo que yo pueda hacer con amor, para ayudarte en tu cambio. Cambiador. 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 Cuando el ego y sus deseos, transitan su camino evolutivo. Transmutan su calidad de energía y se convierten en colaboradores conscientes. Productores de energía asistencial, al servicio de la plenitud y plenitudes. Desarrollo natural, natural, natural y es competencia dialéctica que habremos de dar. Resumiendo. Ok. Germen Pacho pretende eliminar, combatir, derrotar, suprimir, evadir, olvidar, aturdir. Altracar y necesita aprender, autoasistir, ayudar, comprender, respetar, integrar, dialogar y sanar. Y ser, la mente solo sana cuando aprende a asistir y existir. Y ser, la mente solo sana cuando aprende a dialogar, ayudar y ayudar. Ser, iluminate yourself. Música 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 Gracias por ver el video.